Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros y siempre le decimos, este día y Televisión Tabasqueña es un escaparate para cualquier tipo de artista, músico, talento y justamente el día de hoy tenemos un chiquitín que de verdad, guapísimo, talentoso y vean nomás la vestimenta. Vámonos para allá con Roberto Carlos. ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, tus hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud. La de la mochila azul, la de la mochila azul, la de la mochila azul, me dejó gran inquietud. La de la mochila azul, me dejó gran inquietud. ¡Ay! ¡Gracias!